Tengo que volver a aprender a pensar Tengo que volver a aprender a olvidar Tengo que volver a aprender a vivir Tengo que vivir y volver a aprender a amar A mi marcha, animar al Ibarra Limpiarle la cara de escarcha Descorchar, soportar la avalancha Borrar todo rastro de mancha No hay orden, no por aquí cerca Conozco el percal, la vida terca Y perra, guerra mental Desviérdate ya Vivo sin vivir en mí Sigo sin poder sentir No sé lo que tengo que hacer Daría lo mismo si volviera a nacer No sé, quizás quisiera no ser Lo que querrías dejar de toser Más que existir Subsisto, más que embestir resisto Joder, no amo, ni siento, ni padezco No veo que crezca, creo que envejezco Lento de reflejos Lejos del mejor beso que probé estoy Tengo mi alma en la sombra Esperando una luz Quiero bajar de la cruz Siento que pierdo la juventud Rezo en la noche por mi salud Triste, solo tengo ojos para mí 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 Triste, para mí Para mí igual a mí